Y hola que tal a todos amigos y amigas, mi nombre es Giovanni Mejor Conocido como Spark y quiero que presten mucha atención a lo que van a escuchar a lo largo de este video y les pediría de corazón que se queden hasta el último minuto y que compartieran este video en las redes sociales y ahorita van a saber por qué. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más, mi nombre es Mele, soy MK Eye of Tiger gente y les traemos una información súper importante que por favor no se pueden perder si tú amas Gears of War, los eSports y muchísimas cosas del juego competitivo no te puedes perder esta noticia que es una de las más importantes que hay ahora mismo en México y que se avecina un evento como ningún otro y los invitados que tenemos aquí para el día de hoy no se lo van a creer en primer lugar tenemos a MK Krauser. Hola gente, ¿cómo están? Pues sí, bienvenidos a esta gran, gran noticia que es algo primogénico, es inolvidable, tiene que ser lo mejor que le va a pasar a Gears of War 4. Exactamente, y también tenemos aquí de invitado también, no menos importante por supuesto, Spark. Y hola que tal a todos amigos y amigas, ustedes ya saben, esto, este evento que vamos a hablar en este video va a ser algo muy importante para toda la comunidad, así que les pedimos que estén muy atentos y los necesitamos a todos ustedes para que estén presentes y esto llegue a ser algo grande. Y bueno, les tenemos dos sorpresas preparadas pero no las vamos a develar por ahorita, queremos invitarlos nada más y nada menos que a un evento oficial de la comunidad de Gears of War 4 patrocinado obviamente por The Collision, estamos trabajando conjuntamente con The Collision para hacer un evento como ningún otro se ha visto en la comunidad de Gears of War y los queremos invitar porque esto va a ser algo que jamás se ha visto aquí en nuestro país y espero que lo disfruten. Y bueno, Krauser platica, les dales una aprobadita de lo que vamos a tener. Pues bueno gente, todos sabemos que The Collision se ha fijado mucho en el competitivo de Gears of War y se ha fijado mucho en la comunidad latina por lo que México será la sede de un torneo, torneo oficial de esports y es de lo que venimos a hablar el día de hoy para invitarlos a que vayan y participen gente, para que puedan tener contacto con muchas personas, con muchos jugadores profesionales, gente de The Collision y muchas otras personas sorpresas que van a estar por ahí. Exactamente, y bueno, les voy a tratar de explicar un poquito señores, les venimos a extender una invitación para el día lunes en punto de las 8 de la noche para un podcast muy especial donde vamos a hablar de manera oficial y nos van a estar acompañando muchas personalidades inclusive por ahí una muy importante de The Collision. ¡Ojo! Por primera vez en México va a estar en mi canal, va a estar aquí en la descripción de los videos y también van a estar equipos profesionales de Gears of War y sobre todo uno de los más importantes que ahora mismo yo sé que tú quieres ver jugar y por primera vez los vas a ver jugar aquí en tu país, enfrentar a los mejores equipos de Gears of War a nivel mundial y me refiero nada más ni nada menos que a Splice y las dos sorpresas que les tenemos el día de hoy son a dos de los mejores jugadores obviamente que tiene Splice, uno de ellos es Death of Night. Death of Night, buenas noches. ¿Qué onda amigos? Yo soy Death of Night y pues les quiero invitar a este gran torneo que va a haber y para que ya saben todos que puedan jugar con nosotros y vean cómo les ganamos a los equipos gringos. Exactamente y también tenemos a Choche. ¿Qué onda amigos? Buenas noches, soy Choche. Bueno, buenas a la hora que me vean. Espero que no se pierdan este evento porque de verdad va a estar toda la información que necesitan saber para el evento y no se lo pueden perder. Muy bien gente, pues les vamos a explicar rápidamente en qué consiste este evento. Por primera vez vamos a estar transmitiendo de manera simultánea en Twitch en todos los canales y vamos a procurar que muchos adeptos se unan a este proyecto porque es para mí uno de los eventos más importantes que va a haber en la Ciudad de México. Va a ser como ustedes ya lo saben. Vamos a hablar del primer torneo oficial donde se va a jugar nada menos que una bolsa de 75 mil dólares. 75 mil dólares. ¿Saben cuántos son 75 mil dólares? Échenle número. Y por primera vez va a ser en México y México va a tener la primicia de poder jugar con 32 equipos para poder ganar esa bolsa acumulada que ya hay. Y van a haber muchísimas cosas y vamos a estar resolviendo muchísimas dudas todo en un podcast. Van a estar obviamente Splice con nosotros. Va a estar también otros youtubers que no se los vamos a develar pero les aseguro que les va a encantar. Vamos a estar transmitiendo de manera simultánea en mi canal y se va a estar replicando en muchos canales también de Gears of War sobre todo en la comunidad de Gears of War. Seguramente esto lo están viendo en YouTube y si tú lo estás viendo en YouTube te dejamos el link para que te vengas porque esto se va a poner fenomenal. Y bueno, vamos a tratar de hacer este podcast lo mejor claro posible porque les tenemos muchas, pero muchas gente. Escúchenme, sorpresas y sobre todo premios de manera oficial por parte de The Collision Krauser. Y yo creo que de esto les puede platicar un poquito Krauser de algunas pequeñas cosas. No les vamos a decir todo pero algunas cositas que va a haber ese día. Pues gente, como escucharon en el podcast vamos a tratar muchos puntos y aclarar muchas dudas sobre costos, fechas, funciones del torneo, personas que asistirán, personas que estarán, como dijo Mili, con nosotros acompañándonos ese día en el podcast lunes a las 8 de la noche y pues uno de los premios que vamos a estar dando por ahí por no decir mucho tienen que ver con personajes, packs y muchas cosas más. Y muchas cosas que les vamos a decir. Pero sobre todo, sobre todo, pónganme mucha atención chicos. Pónganme mucha atención. Yo sé que hay muchas personas y equipos que quieren ser jugadores profesionales como Splice. Pues ahí les vamos a decir cómo tu equipo puede ser un equipo profesional y puede jugar al lado de Splice o contra Splice. Así es que no se lo van a poder perder porque esta información no va a estar en ningún lado. Y bueno, vamos a tener además pues el comentario de Spark. Vamos a tener, todos vamos a estar sincronizados para responderles todas sus dudas y pongan mucha atención porque los, porque por primera vez este Splice les va a platicar a ustedes de manera detallada perdón por pegarle el micrófono de manera detallada cómo le van a hacer ustedes para poder ser todos unos equipos profesionales y sobre todo les van a explicar en qué va a consistir este evento. Y tienen que ponerse muy vivos gente muy vivos porque solamente va a haber cupo para 32 equipos y si tú estás esperando una oportunidad Krauser, yo creo que no hay otra más que esta. Así es gente, puede ser la primera y última vez y de nosotros dependerá si se repite o no. Hay que dejar una excelente imagen una gran respuesta México lo han dicho los de The Coalition es uno de los países más importantes para la franquicia y hay que hacer que se note, ¿no Spark? Así es gente por primera vez este evento llega a México por primera vez nos hacen bueno, nos toman una gran importancia y hay que dejar a México en alto que si en otras sedes no hubo tanto apoyo pues dejemos claro que en México la comunidad de Gears of War por primera vez va a estar unida van a haber muchas personas interesantes tú el que está viendo este video si alguna vez soñaste con jugar con los profesionales si alguna vez soñaste con no sé trabajar de esto esta va a ser tu oportunidad así que los invitamos a todos a que el día lunes a partir de las 8 de la noche vamos a estar sincronizados y necesitamos el apoyo de todos ustedes exactamente así como los dijo Splice y pues bueno gente les vamos a dejar nada más un mensajito de despedida de lo que son los chicos de Splice porque yo sé que ustedes quieren jugar a nivel profesional quieren jugar o al lado de Splice o contra Splice contra ellos exactamente entonces gente de verdad les decimos lo que les vamos a develar y lo que les vamos a platicar este lunes en punto de las 8 de la noche no te lo puedes perder escúchame bien si tú tienes un equipo que has soñado con jugar a nivel de Splice a nivel de Optic Gaming a nivel de MVUs a nivel de United esta es la única oportunidad que vas a tener porque The Collision nos ha dado la primicia de decirles a ustedes como pueden conseguir hasta un sponsor así es que Death of Light que les tienes que decir a los chicos pues que no se pueden perder este broadcast y pues no tengo nada más que decirles solo que ahí los espero y que como ustedes yo inicié con un sueño y pues eso es todo solo que los quiero esperar ese día exactamente Choche que les tienes que decir a todos pero sobre todo a todos los seguidores que seguramente tienen muchos y que después de esto van a tener más pero sobre todo van a tener a más compañeros de ustedes jugando contra ustedes así es no se pueden perder eso porque créanme a mí me hubiera gustado tener la oportunidad de que alguien me dijera lo que le vamos a decir el lunes para conseguir cumplir sus sueños créanme no se lo pueden perder así es gente así es que si tú no te lo quieres perder y si tú tienes tu equipo y has soñado con esto esta es la oportunidad el link del canal va a estar aquí en la descripción y no te lo puedes perder acuérdate márcalo en tu calendario lunes 8 de la noche por primera vez en México y en toda la comunidad de Gears of War vamos a estar todos sincronizados por una simple y sencilla razón por México y por la comunidad de Gears of War Krauser algo que le quieras decir a los chicos si gente y nada más para recalcarles que no necesariamente este evento es para las personas que vayan a jugar que vayan a competir igual pueden ir a pasar un buen rato conocer a mucha gente y vivir en modo espectador físicamente este tipo de partidas y no les vamos a dar muchos spoilers gente pero ahí creo que vamos a estar creo que por ahí vamos a estar así es que puede ser puede ser puede ser vamos a estar por ahí así es que es la primera vez y Sparky le quieres decir a todos tus espartanos ahí que te escuchan pues buena gente lo único que tendría que decir es que dejemos a un lado las diferencias dejemos a un lado lo que piensan o no piensan los demás y que por una única ocasión estemos unidos que estemos unidos y que nos apoyemos entre nosotros y es lo único que tendría que decir los esperamos gente lunes recuerden lunes en punto de las 8 de la noche a través de Twitch TV así es que los esperamos y tomen nota tomen nota gente no vamos a responder ninguna duda inbox todo ese día los vamos a esperar ahí en el chat vamos a estar contestando todas sus dudas y explicándoles todo esto a detalle recuerden invitado sorpresa por primera vez oficialmente por ahí vamos a tener un invitado de The Collision otro youtuber y sobre todo también o invitada o invitada podría ser ¿verdad? o invitada no sabemos que puede ser pero no te lo puedes perder porque ese día vas a disipar todas tus dudas y acuérdate no va a haber evento más importante en la comunidad de Gears of War que lo que va a suceder por primera vez en México este lunes en punto de las 8 y recuerda que si tú eres espectador a lo mejor tú no tienes equipo te conviene porque aquí vas a saber cómo vas a poder estar junto a los equipos profesionales apoyándolos echándoles porras y algo muy importante y muchas sorpresas que van a haber para todas las personas que asistan y por eso es tan importante que veas ese video del día lunes yo me despido y nada más dejo que ahorita mis compañeros se despidan les digan bye y bueno yo soy M.K.O.F. Tiger y nos vemos en punto de las 8 de la noche en mi canal que está aquí en la descripción de todos los videos que estás viendo nos vemos en punto de las 8 de la noche Krauser nada gente sin más que decir nos vemos el lunes chao hasta la próxima gente bonita gente un abrazo desde Berrizabal Chiapas muy atentos al día lunes a partir de las 8 los dejo con los chicos de Splice bye bye gente nos vemos el lunes y ahí los esperamos lunes 8 pm no se lo pierdan gracias adiós bye bye espero y este video haya sido de tu agrado si fue así no te olvides regalarme una manita arriba suscribirte si eres nuevo en el canal y no olvides visitar el video anterior que te estará apareciendo aquí en pantalla no te olvides